En esta edición especial del Auto Ideal, responderemos a la pregunta, ¿cuál es el auto perfecto para un empresario que adora los Jaguar? Si dijeron un Jaguar, es correcto. Les explicaré por qué. Hola, soy Adam Fleischman de Los Ángeles, soy empresario y fundé los restaurantes Umami Burger, 800 Degrees, Choco Chicken y Smoke Oil Salt. Adoro los autos británicos y los Jaguar específicamente. En los últimos tres años tuve un Jaguar XJR con ejes de larga distancia. Ahora debo tomar una decisión porque tengo dos hijos y no sé si me conviene un auto familiar o uno deportivo. Lo que busco en un auto es rendimiento diario, estilo. Soy un hombre grande así que debe ser espacioso y lo más importante debe ser un Jaguar. Creo que si tienes pasión y haces lo que amas cada día, puedes comprar el auto con el que sueñes sin importar cual sea. Hoy me encontraré con Adam en el Museo Automovilístico Petersen, hogar de una de las mayores colecciones de autos y específicamente de un montón de Jaguars interesantes. Es el lugar indicado para inspirar a Adam en la búsqueda de su auto y para que yo cumbre una bata de baño del Museo Automovilístico Petersen. Sentémonos y hablemos sobre qué tipo de autos te gustan. Soy un hombre de restaurantes, adoro Los Ángeles porque para mí es la mejor ciudad para la gastronomía. Cuando vine a Los Ángeles me impactó la cantidad de increíbles autos que veía. Había hasta McLaren aparcados. Entonces ahora que buscas, ¿qué te falta? Me gustaría cambiar mi Jaguar por uno o un par de años más nuevo. ¿No solo te interesa conducir Jaguars? Adoro los Jaguars, mido 1,85, necesito algo grande. No pueden gustarme los Porsche porque no me siento a gusto en esos autos. ¿Sabes cómo comenzó Jaguar? No. Como compañía de autos laterales para motocicletas. ¿De verdad? Se llamaba Swallow Sidecar Company y luego se volcaron a los autos. Ahora vamos a tener una gran aventura Jaguar, Adam. Comenzando en este momento. Bien. Iremos a un lugar llamado The Bolt y vamos a ver un Jaguar muy especial. Bien. ¿Listo? Estoy listo. Hagámoslo. ¿No es interesante? Nunca estuve aquí. Es una visita secreta especial al Museo Automovilístico Pettersson. Para ti hay un Jaguar muy especial por aquí. Mira por ahí. Wow. Este es el santo grial de los Jaguars. El XKSS de 1956 de Steve McQueen. Si solo les queda un día de vida, deberían robar este auto. Como uno de los 16 fabricados, esta belleza es uno de los autos más codiciados del mundo. Y lo veremos con el gerente de colecciones de Pettersson. Dana Williamson. Hola Spike. Encantado de conocerte. Igualmente. Él es Adam Fleischman. Adam. Encantado. Es un gran fanático de los Jaguars. ¿De verdad? Y tú tienes... ¿El Jaguar? En mi opinión, el Jaguar. El mejor Jaguar. Fue propiedad de Steve McQueen. Sé un poco de historia sobre este auto. Sí. Lo compró en 1958, si no me equivoco. Eso es correcto. Y se lo compró una personalidad de la televisión. Correcto. ¿Sabes cuánto pagó por este auto? Pagó 5 mil. 5 mil dólares. Y dime cuánto vale ahora. Por su origen, probablemente se acerque a los 30 millones de dólares. ¿30? Porque era de él. Sus calzoncillos se vendieron por 3 millones. Ahí tienes. No, eso no es cierto. Probablemente sea el epítome de los Jaguars. Es básicamente un Jaguar de carreras tipo D. Solo hay 16, de los cuales se dice que solo quedan 12. Un auto necesita ejercitarse. El aceite debe correr, las juntas deben permanecer húmedas, así que lo llevaremos a la azotea. Darán vueltas en el aparcamiento de la azotea. Vuelta en el aparcamiento de la azotea. Eso es increíble. ¿Cuándo lo volverán a hacer? Bien, no lo sé. Tal vez lo hagamos pronto. Bueno, hagámoslo. ¿Crees que podremos hacerlo? Porque mi amigo Adam es un gran fanático de los Jaguars y yo soy un gran fanático de Steve McQueen. ¿Qué les parece? Llevémoslo a la azotea. Tal vez demos una vuelta. ¿Qué les parece? Suena bien. El sonido del motor o un pequeño movimiento está bien. Unos cinco centímetros. ¡Wow! ¿Viste el fuego saliendo de ahí? Buen sonido. ¿No debería estar yo conduciendo ese auto? ¡Espérame, Dana! Vamos, Dana. Soy el hombre del programa. Él solo prepara hamburguesas. Estoy contento de que Spike haya convencido a Dana para que nos deje conducir este auto. ¡Wow! Escucha eso. Se siente increíble estar sobre un pedazo de historia. Una obra de arte. Ah, cielo, si parar ahora. Así solía correr Steve McQueen. En una azotea, en un aparcamiento de un museo. Muy bien, debo terminar con esa tontería y conseguir este auto. ¿Puedo conducirlo, por favor? Sí, claro. ¿Queda una vuelta más? Sí, una vuelta más. Una vuelta más. Ay, viejo. ¡Sí! Dana, nunca choqué los cinco, pero creo que es hora de hacerlo. ¡Ya, vamos! ¡Wow! ¡Wow! Escuchen eso. Si te gustan los autos, cada tanto conduces uno que no olvidas jamás en tu vida. Este se quedará en mi mente para siempre. Una más. Una más. Gracias, señor. Extrañamente con un aparcamiento lleno. Y nunca olvidaré la experiencia. Así de especial es este auto. Nuestras mentes están revueltas por haber conducido. Debo guardarlo. Muy bien, muchas gracias. Fue un placer. Es una experiencia única en la vida, ¿no? Estoy ayudando al empresario de Los Ángeles, Adam Fleischman, a encontrar el mejor auto para su ocupado estilo de vida. Como está obsesionado con los Jaguars, elegí yo mismo tres modelos distintos que creo que reflejan mejor lo que busca. Mi primera elección es la esencia del Jaguar. De hecho, si Steve McQueen estuviera vivo, conduciría este auto. Aunque tendría unos 84 años, ¿sería esto o un rascal? Este es el Jaguar del 2015 tipo F-R. Es un sueño. Con un rendimiento aumentado, el Jaguar Coupé tipo F-R del 2015 ofrece increíbles niveles de capacidad dinámica y control. Su motor V8 recargado de 5 litros produce 550 caballos de fuerza, acelerando de 0 a 100 en solo 4 segundos. Y el escape suena como un trombón eléctrico enojado que escupe fuego. Arráncate despacio, por favor. Espere escuchar cómo suena este auto. ¡Guau! ¡Guau! Ahí lo tienes. ¿Escuchas el sonido? Es intenso. Muy bien, conozcamos este radio. Pertenece a un grupo especial de autos con 550 caballos de fuerza, eso seguro. Y tiene ayuda de conducción. Puedes ver en ambos espejos retrovisores. ¿Qué te dicen si hay alguien ahí? Está realmente bien diseñado y es increíblemente cómodo. Puedes pasar del domingo al lunes con este auto. Sí. Del modo de vacaciones a modo laboral. Exacto. Quiero escuchar el escape cuando pasemos a carretera abierta. Cuéntame qué experimentas con el auto. ¿Es tu primer auto tipo F? Estoy asombrado por lo fácil que es de conducir y por lo intuitivo y cómodo que es. Todo. Desde la ingeniería hasta los asientos, hasta el volante. Es uno de los mejores volantes que toqué. ¿Sientes que el auto tiene buen rendimiento adelante? Definitivamente. No olvides los cambios. Es realmente increíble. ¿Puedes conducirlo como un auto de carreras? Sí. Así de fácil. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahí vienen las palancas de cambio de la Fórmula 1. ¡Oh! Cielos, me encanta cómo suena esta cosa. Estoy perdido en el sonido de esta cosa. Lindos frenos. Buen freno. Muy buen freno. Estoy impresionado con el tipo FR. Creo que es completamente nuevo para los Jaguar. Tiene un gran rendimiento y un estilo completamente nuevo. Se ve increíble. Este es un destrozo a carreteras. Le arrojes lo que le arrojes en la carretera, lo superará. Lo llamo control del paisaje. Control del paisaje. El paisaje de los costados. Sí, sí. No puedo dejar de sonreír al conducir esta cosa. Se traduce en un montón de diversión. Así es. No sé si quiero uno de dos asientos. Me interesaría tal vez uno de cuatro con el mismo motor y poder, pero con cuatro asientos y cuatro puertas. Claro, para conducir con familiares o también salir con amigos. Claro. El tipo FR fue un auto divertido de conducir, pero los Coupés de dos puertas no son tan prácticos como los de cuatro. Me encantaría tener Coupés de dos puertas y divertirme mucho, pero sería bueno mezclar las cosas y buscar algo con el mismo rendimiento, pero con cuatro puertas. Muy bien. ¿Listo para conducir la segunda opción? Estoy listo. Aquí vamos. Aquí está. El nuevo XJR. De base larga. Este Jaguar lujoso, hermoso y sin vergüenza volverá muy difícil la decisión de Adam. Desde su techo solar y líneas definidas a su base larga, que provee más espacio trasero para la familia, hasta el impactante motor caselera de 0 a 100 en solo 4.4 segundos, el XJR claramente exhibe los niveles más altos de ingeniería, diseño y artesanía Jaguar. Es un auto hermoso. Es como el que tienes, ¿no? Este es el 2014. Este es más lindo. Es más lindo, ¿verdad? Sí. Por eso viniste al programa de Spike. Jaguars más bonitos. Conduzcámoslo. ¿Listo para conducir? Estoy listo. Tiene 550 caballos de fuerza. ¡Guau! Esto realmente te lleva. ¡Qué tipo, ¿eh? Cuidado, hay muchos policías por aquí. El chico de Umami Burger ha estado durante prueba de conducción de Jaguar. Tiene sensores de reconocimiento de esquinas para cuando el XJ está girando. La transmisión también reconoce cuando el auto está realizando una serie de maniobras de adelantamiento que requieren cambios rápidos como el correr carreras callejeras. Por bien haber puesto, simplemente estarás cubierto al correr carreras en la calle. ¿Cómo difiere del tuyo del 2012? Me encanta la aceleración. Realmente acelera muy rápido. Sientes los caballos de fuerza de más. Tiene un sonido más suave que el del otro. Menos agresivo. El nuevo XJR del 2014 de base larga. Tiene mucho espacio como el mío, pero tiene mejor rendimiento. Es más rápido. Está mejor acabado. Definitivamente mejoraron la carrocería. Le dieron más estilo y... Es increíble. Estoy teniendo una experiencia de acompañante muy relajada. Increíble, ¿verdad? Siento que estoy en un jet. ¿Cómo...? En un jet ejecutivo. Sí, muy consentido. Muy ejecutivo. Mi espalda y mi trasero están... Su trasero está refrigerado. Quisiera dormir una siesta. Dime por qué podría no funcionar en tu vida. Sabes, este no es tan distinto al que conduzco. El tipo F fue impresionante y tal vez sería bueno probar otro tipo de Jaguar. Un auto completamente distinto. Ciertamente, este parece poder llevar a dos niños y hasta tres, pero parece un poco excesivo para conducirlo solo. Las características son casi las mismas, pero se ven muy distintos. Apuesto a que se sienten distintos. Así es. Se siente distinto, pero aún así puede sentir el poder. Parece más ejecutivo, más cómodo. Está buena la experiencia. Siento que estamos de vacaciones. Este auto me da ganas de viajar por el país. Es... Ese tipo de auto. Es uno de esos autos suficientemente cómodos. Sientes que estás en tu casa. Así es. No sientes que estás sacrificando nada de confort. No. Está bueno. Es como un guante. Es algo que siempre me gustó. Es un auto increíble para viajar. Increíble. Un increíble auto para aeropuertos. Increíble. Pero para conducirlo solo diariamente, tal vez sea demasiado espacio. Tiene mucho espacio. Me encantaría tener este y el tipo FR. No creo que los de Jaguar ni yo te impidamos comprar los dos autos. Y si compras los tres, me voy a hacer un gran tatuaje de Jaguar. Lo haré yo mismo. A continuación. No puedo creer que tengas uno. Gracias a Jaguar. Y tú y yo lo conduciremos. Amigo, pensé que saldríamos volando por un segundo. Puedo oír las ruedas girando. Le mostré al fanático de los Jaguars, Adam Fleischman. Un Jaguar tipo FR-JP y un XJR del 2015 con base larga. Wow. Pero para Adam, el tercer auto tal vez sea el mejor. El Jaguar XFR-S es uno de los sedanes deportivos más poderosos alguna vez producidos. Con 550 caballos de fuerza y su gran poder, puede pasar de 0 a 100 en increíbles 4.4 segundos y llegar a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Este modelo de edición limitada es extremadamente raro y casi imposible de encontrar. Pero no para mí. No puedo creer que tengas uno. Gracias a Jaguar que envió uno. Y tú y yo lo conduciremos. Esto es increíble. ¿Viste cómo se movieron las ventilaciones? De forma divertida. Ahora tienes los mismos caballos de fuerza. Pero un auto más pequeño. Me encanta. Lo que sí es que te conducirás muy, muy rápido. Buena aceleración, ¿no es cierto? Viejo, pensé que saldríamos volando por un segundo. Pensé que volaríamos. Pensé que carreteábamos y que volaríamos. Oye, las ruedas girando. Este auto tiene... Compara este auto con los otros dos. Definitivamente es tan cómodo como los otros dos. Se siente más ligero, ¿verdad? Sí, se siente más ligero. El balance es muy bueno. Sí. Adam y yo estuvimos bailando alrededor de un elefante en la habitación todo el día. El XFR-S fue creado para ser libre. Una advertencia. No intenten esto en casa. Usamos conductores profesionales en pistas cerradas. Excepto esta vez. Hazlo. Oh, sí. ¡Aquí vamos! ¡Yeeh! ¡Wow! Eso fue divertido. Este auto es tan raro que nunca vi uno en la carretera. La única vez que lo vi fue en la última exposición automovilística de Los Ángeles. ¿Verdad? Eso ocurre cuando vienes al auto ideal. El auto ideal sabe cómo conectarte. ¿Hay algo en este auto que piensas que no funcionaría en tu vida? Está como en el medio. Si no elijo este auto es porque está en el medio, entre los dos extremos. Digamos que estás indeciso. Sí. Y simplemente está en el medio. Sí. No es necesario. Te comprometes entre dos autos y no es necesario. No es necesario. Lo que no me gusta de este auto es que no es un coupé o un sedán puro. Tiene mucho poder como el tipo EF, pero definitivamente no es un sedán. Es un híbrido dentro de la línea de Jaguar. Muy bien, no demasiado rápido. No quería ser arrestado. Fue Adam, no fui yo oficial. No sé qué haría yo. Son muy distintos al conducirlos. Es cierto, sí. Es cierto. El segundo tiene un estilo mucho más, como explicarlo, como lujoso. Parece más un sedán, como un BMW con más poder. Y el tipo EF es completo. Tiene muchas cosas y muchísimo poder. Pero se siente sólido, se siente pegado a la carretera. Así es. Será una decisión difícil. No me aburrí conduciendo ninguno de estos autos. Todos fueron increíbles. El tipo FR es un coupé deportivo puro, es rápido, es agresivo. El XJR con base larga es un sedán muy elegante. Es el auto de un gerente general. Tiene mucho estilo. Y el XFR-S está en medio de los dos. Lo único que sé es que no quiero ser tú en unos minutos cuando tengas que decidir qué auto comprar. Adam Fleischman y yo probamos tres autos de la línea de alto rendimiento de Jaguar. Es hora de elegir uno solo. ¿Será el tipo FR coupé del 2015? ¿El XFR-S del 2014? ¿O el XJR de base larga del 2014? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dormiste bien? Sí. ¿Sigues pensando en el viaje sobre el XKSS? Sigo pensando en eso. Muy bien. Primero hablemos del Jaguar tipo FR del 2015. Tú pasaste del auto de Steve McQueen al sucesor del 2015 de ese exitoso auto. Me encantó lo nuevo que era y lo distinto que era de los anteriores Jaguars. Me encantó el rendimiento, el viaje, el interior me parece de lo mejor que hicieron. Sentí mucha emoción al conducirlo en la autopista. Acelera un poco. Es un auto divertido. Es un auto divertido. Si tú no lo compras, lo compraré yo. Muy bien. Hablemos del siguiente auto por aquí. El Jaguar XFR-S del 2014. Es el auto que buscabas cuando te llamé por primera vez y ¿sabes por qué es tan difícil de encontrar? ¿Por qué? Solo llegaron 100 a los Estados Unidos. Dime, ¿qué es lo que te gustó del XFR-S? El poder, cómo acelera, su velocidad, la agilidad, la conducción. Me gusta que sea un sedán de cuatro puertas, pero que siga siendo deportivo y emocionante de conducir diariamente. Es cómodo. Lo que termina importando es la comodidad, el estilo y la practicidad. Muy bien. Hablemos de este auto. Claro. El XJR de base larga del 2014. Tiene 550 caballos de fuerza. Guau. Bien, me gusta cómo evolucionaron las líneas. Las ruedas son muy bonitas. Añadieron algunos toques como el pequeño alerón trasero. El interior de dos tonos se ve increíble. Lo que no me gustó tanto es lo grande que es. Muchas veces conduzco solo o con una persona, así que tener asientos traseros gigantes y tanto espacio para las piernas parece un poco superfluo. Bueno, es hora de elegir, mi amigo. ¿Listo? Listo. ¿Cuál elegirás? ¿Elegirás la versión moderna del clásico de 1956 de Steve McQueen? ¿El casi imposible de encontrar XFR-S? ¿O el sedán familiar de lujo de base larga? Elegiré el Jaguar del 2014. El XFR-S. ¡El XFR-S! Sí. Felicitaciones. Bueno, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cuándo lo decidiste? Estaba entre los dos de cuatro cuerdas. Definitivamente quería seguir con uno de esos. Lo que realmente me impactó fue la sensación, el estilo, el rendimiento y los detalles. Hagámoslo. Y quiero oír ruido cuando lo enciendas. Creo que Steve McQueen estaría muy, muy feliz con esta elección. ¡Gracias! ¡Gracias!